Su enemigo no es el sistema, no es el capitalismo como sistema, no es el capital financiero, no es el Estado capitalista. Su enemigo es alguien más empobrecido que ellos, es decir, chivos expiatorios, alguien que ellos consideran una raza inferior. Y ahí viene el racismo que promueven los fascistas como bomberos del capitalismo, apagar el fuego y canalizan el descontento de las clases obreras occidentales hacia migrantes, hacia grupos racializados dentro de los territorios, negros, latinos, musulmanes, en el pasado judío, etc. Siempre es un mecanismo que usan para salvar el capitalismo de su crisis. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque las clases obreras blancas occidentales como aristocracia obrera del sistema imperialista mundial son muy susceptibles a este tipo de movimientos de extrema derecha. Y lo estamos viendo con el ascenso de estos movimientos en Europa y lo estamos viendo en Estados Unidos. Trump es un líder de extrema derecha, no nos equivoquemos. Y es un líder completamente racista, que le está diciendo a la clase obrera blanca occidental, Let's make white America great again. Hagamos nuevamente la América blanca grande otra vez. Ese es el lema con el cual él ganó las elecciones y lo sigue repitiendo. Y claro, en una situación de crisis así, ¿qué hace? Convencen a las clases obreras occidentales que su problema no es Wall Street, que su problema no es ese Estado capitalista imperialista que los ha saqueado, que su problema no es el Pentágono, que se ha quedado con los presupuestos de los contribuyentes americanos durante años y ahora están endeudados y ese dinero ha pasado a empresas militares, lo que se llama el complejo militar industrial americano. ¿Su problema qué? Su problema es los negros, los latinos, los migrantes, los musulmanes. O sea, y ahí canalizan el descontento para donde no va.